Si te tengo a ti, si te tengo a ti, puedo ser feliz. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, puedo ser feliz. ¿Puedo yo sentir amor si te quedo a ti? ¿Puedo yo expresar amor si te quedo a ti? ¿Puedo yo expresar amor si te quedo a ti? ¿Puedo yo expresar amor si te quedo a ti? Si te dejo a ti, Jesús Si te dejo a ti Si te dejo a ti Puedo ser feliz Si te dejo a ti, Jesús Si te dejo a ti Si te dejo a ti Puedo ser feliz Puedo ser feliz